Segura, pero la verdad no me gusta. Va a ser peor el delito si me llegan a agarrarlos a la guardia. También como que es muy inusual que haya muchos accidentes últimamente, como que no es algo normal. El metro no es un lugar para que estén los militares porque ellos no van a solucionar los accidentes y lo que está haciendo falta es que le den mantenimiento. Una vez más, la banda está dividida en México. Y es que miren, han sucedido muchos casos donde el metro se ha visto involucrado con muchos accidentes. Además también de que hace unos meses entró la Guardia Nacional a nuestro querido metro de la Ciudad de México. ¿Estás a favor o estás en contra? Ponlo en los comentarios. Así que el día de hoy vamos a preguntarle a los usuarios del metro qué opinan que esté la Guardia Nacional y qué opinan de la falta de mantenimiento en ese servicio. Véjense. A partir del 12 de enero entró la Guardia Nacional a nuestro queridísimo metro de la Ciudad de México. Y es que miren, la verdad es que por 5 pesos podemos recorrer toda, toda la ciudad. Un total de 5,940 elementos fueron los que se distribuyeron en diferentes estaciones de la Ciudad de México. En total tenemos un total de 12 líneas, aunque pues todos sabemos lo que pasó con una. Que ya se supone que se reinauguró una pequeña parte. Pero para ser sinceros, falta de mantenimiento ha sido una constante en nuestro querido metro. Justo atrás de mí es donde está la sección para las señoritas, para las damas y menores de 12 años de edad. La entrada de la Guardia Nacional pues sí que ha dividido las opiniones de muchas, muchas personas. No solamente de la Ciudad de México, sino también de otros estados han estado muy preocupados. Porque se supone o lo que dicen es que va a haber una militarización dentro de las instalaciones. Además aunado a que en pocos días han pasado muchos accidentes. Lo cual para algunas personas pues puede parecer raro. Pero también la falta de mantenimiento de los vagones y de las instalaciones. Que han sido causantes de estas mismas fallas. La ciencia cierta, yo he sido usuario del metro hace muchos, muchos años. Y sí se me hace un poco raro que en tan poco tiempo hayan pasado tantos accidentes. ¿Cómo te sientes tú segura, insegura, estás a favor o en contra de que esté la Guardia Nacional en las instalaciones? Segura, pero la verdad no me gusta que esté la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque no ha habido un verdadero cambio. Hay como 20 policías y si a alguien lo asaltan, de todos modos te toca saber qué te asaltan. Oye, ¿y qué opinas tú de todo lo que está pasando ahorita de la falta de mantenimiento? ¿Cómo te sientes al usarlo? Sí, siento que es un grave problema que se ha dejado de hace mucho tiempo. También creo que este sexenio sí le han estado tratando de echar como ganitas. Reparando muchas cosas, pero la verdad también hay mucho que reparar y mucho que trabajar. ¿Tú lo usas a menudo? Todos los días. ¿Todos los días? ¿Qué lunas usas? La línea A, la línea 9 y la línea 2. Puede ser que a lo mejor más seguro, porque luego también hay muchos carteristas y todo eso, pues como que ya también va bajando eso. No, bueno, hasta donde yo he visto también no portan armas, pero pues también como que es un medio de seguro también para las mujeres que se sienten más protegidas. Bueno, eso pienso yo. O sea, ¿entonces estás a favor? Sí, a favor de que estén ahí. Puede ser que haya falta de mantenimiento, sí, sí, pero pues también como que es muy inusual que haya muchos accidentes últimamente, ¿no? Como que no es algo normal. Tantos años que no se le dio mantenimiento para que de un momento a otro haya muchos accidentes, pues sí es algo raro, ¿no? Pero sí, definitivamente sí es también falta de mantenimiento en el sistema. ¿Tú cada cuándo usas el metro? Pues diario, sí, ya diario uso el metro. ¿De dónde viajas? Pues realmente es una distancia muy corta, desde aquí de Centro Médico a Chilpancingo, pero pues sí es diario el metro. Pero aún así, ¿en este tiempo te sientes más como nervioso de meterte al metro o no? No, realmente no, no me siento nervioso, pero pues digo, ahora sí que también están los policías de la banca ARIT y ellos, los de la Guardia Nacional, pues sí, es un poquito más seguro. En nuestro país solamente hay tres ciudades que tienen metro, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, aunque claramente es muchísima la diferencia de población, es muchísima la diferencia de afluencia. En Guadalajara solamente hay cuatro líneas de metro y en Monterrey solamente hay tres líneas de metro, nada comparado con la red tan grande que tenemos en la Ciudad de México y que la verdad nos hace falta mucho más. Aunque el costo es completamente distinto, simplemente en Guadalajara vale nueve pesos con cincuenta centavos. Vámonos. De hecho, la verdad es que no solamente le hace falta mantenimiento el metro, mucha gente también vandaliza las puertas del metro, las ventanas, los libros y la verdad se ve bastante mal. Son cosas que no deberían de estar pasando la verdad, no, no está padre. Realmente yo lo veo igual, al final de cuentas pues la secretaría, o sea todo viene de un mando, da lo mismo, la verdad nunca han apoyado y por ahí se rumora a los cuates estos vagoneros y todo, pues terminan incluso apoyándolos en sus ilícitos. Yo realmente pues más como para poner el orden o algo así pues nada más están como por estar. ¿Tú lo usas seguido el metro? Sí, con algo de frecuencia. ¿Qué líneas usas? Por lo re bueno, yo me acuerdo por los colores, sería la café, la verde, muy esporádicamente la azul. Oye, ¿y ahorita cómo te sientes cuando te subes al metro después de lo que está pasando, los accidentes y todo ese cotorreo? Realmente siempre ando un poquito alerta, entonces soy un poquito despreocupado realmente. Digo, no ando todo el tiempo con el teléfono y cosas así, pero pues definitivamente si saca de onda, ¿no? Porque a lo mejor en un momento en donde recibo una llamada es justo cuando sucede algo, entonces ahí no estaría ni cerca de prevenirme, entonces yo creo que si está, está feito. Se dice que al día viajan 4.6 millones de usuarios del metro, somos un montón en la Ciudad de México. Cada tren del metro tiene un total de 9 vagones, de los cuales caben 1,530 personas por cada vagón, 360 sentadas, 1,170 paradas. No me gusta tanto, se me hace muy militarizado todo este asunto, entonces no soy muy fan de eso. ¿Te sientes más seguro o te sientes inseguro que esté adentro? A eso sí me da como lo mismo, o sea, no estoy de acuerdo, pero tampoco le veo una diferencia tan tranquila. ¿Se sienten inseguros? Me da miedo, sí. ¿Vas a decir groserías? Sí, claro. Está muy de la verga eso, o sea, sí, está... A mí se me hace muy feo, o sea, porque apenas, bueno, con lo de la línea verde, es la que más usamos, y fue ahorita lo que pasó hace, ¿no? Hace como dos semanas, todo eso, entonces estuvo... Está fuerte, está muy fuerte y que cada rato, cada día hace una cosa diferente, que si las llantas se queman, que si se desprenden, que si... No, o sea, no sé qué está pasando ahí. Oigan, y saben ustedes que en realidad el costo del servicio tendría que ser de 60, 70 pesos, para que cubrir todas las necesidades del metro. ¿Qué opinarían ustedes si se llegara a cobrar ese costo que realmente tiene el viaje en metro? Yo prefiero eso, que se suba, o sea, sé que... O sea, porque creo que es el de los más baratos en el mundo, si no es que el más barato en el mundo, ¿no? Es nuestro metro, entonces... Y yo creo que sí se debería subir un poco, o sea, a lo mejor 60 si no quieren, ¿no? Pero 20 pesos, por 20 pesos viajar por toda la ciudad, está súper bien. No, no está súper bien. Tú porque tienes, pero hay mucha gente que... ¿Cómo se va a mover con...? O sea, 20. Por ejemplo, yo soy de Texcoco, son 36 del camión más 20, y luego de regreso, ya es una buena lana que se te va a ir. Bueno, o sea, sí, entiendo, pero pues sí. Bueno, ya vimos quién es el rico de la cosa, ¿no? Vaya. Y fíjense este comparativo, ¿eh? La tarifa del metro. Es que en México tenemos uno de los metros más baratos del mundo, costando 5 pesos. Sin embargo, en otros países como París, vale 37 pesos. En Londres, 160 pesos. El viaje sencillo. Obviamente las diferencias son muchísimas. Nos podemos comparar con uno de los mejores metros del mundo, ¿verdad? Es decir, una comparación, pues sí. En México tenemos uno de los metros más baratos del mundo. Y según CNN, el mejor metro del planeta se encuentra en la ciudad de Hong Kong, seguido por el de Seúl, Singapur, Londres y París. Justo estamos tomando la línea 3 del metro. Fue justo esta línea que hace unos cuantos días, lamentablemente, pues hubo un choco de trenes donde una persona, pues lamentablemente falleció. No sirve de nada. No tiene mucho que los policías. Los empecé a ver más seguido. Entonces, con la Guardia Nacional, los accidentes no se van a evitar por eso. Yo siento que es falta de mantenimiento del metro. ¿Cómo te sientes o cuál es su sentir ahorita con lo que está pasando de la falta de mantenimiento? Pues es frustrante, ¿no? Porque yo vengo de trabajar ahorita y yo pago mis impuestos. En cualquier producto que compras, pagas impuestos. Entonces, es frustrante que si hay dinero, ¿a dónde va? Las calles están igual. Es lo mismo. Son baches, son coladeras mal tapadas. Entonces, no se ve la mejoría en la ciudad. Vivimos en la ciudad con el metro más barato del mundo. ¿Serías a favor de que se subiera a 60, 70 pesos? ¿Qué es lo que dicen que de verdad costaría el servicio del metro? Entonces, ¿serías a favor de ese alza? No, pues sería ver por qué en otros países es que es más caro. Porque, a lo mejor, no sé, no tengo idea, ¿no? Pero, por decir, ellos a lo mejor no pagan en cada producto que compran un impuesto. Pagan un impuesto más barato. No sé, no sabré decirte bien el por qué es más caro en otros países. Pero también aquí la afluencia de personas es la ciudad más grande. Bueno, más poblada en cuanto a tamaño, ¿no? De América. Entonces, yo siento que la afluencia es mucha como para que todavía le suban más. ¿Qué linas usas tú? Es la amarilla, que es la 5, creo. Y la café, estas son las del diario, ¿no? Luego, de vez en cuando, el azul. Y ya, nada más esas líneas. Y lamentablemente, pues la falta de mantenimiento, la entrada de la Guardia Nacional, pues ha dividido nuevamente a la opinión mexicana. Ya que, pues, mucha gente está agarrando esto con fines políticos, con tintes políticos. Y creo yo que ese es uno de los grandes problemas. No es segura, pero, pues, digo que no tiene nada de caso. Casi en el metro no pasan robos, así que te pongan una pistola. Pero sí me siento un poco más segura que esté ahí. Oye, ¿y ahorita te sientes más nerviosa de usar el metro con todo lo que está pasando de falta de mantenimiento? Casi no lo uso, pero sí da miedo. Ahorita que veníamos en la línea de Santanita, sí se escuchaba las vías así medio raras. Más o menos, ¿cuántas veces usas el metro a la semana? Hay como unas cinco veces. Estoy en la línea ocho, Constitución a Chavacán o a San Juan de Letras. Oye, ¿y tú sientes que es raro que pasen tantos como accidentes en tan poco tiempo? Sí, yo creo que es como sabotaje, lo que dicen en la tele. Siento que incluso la policía, como que se le sube el poder. Y, pues, la verdad es que ni con la policía nos sentimos protegidos y muchísimo menos con la guardia. Que, pues, tiene muchísimo más que la policía. Entonces, pues, no me sentiría a gusto, la verdad. ¿Tú usas, con qué frecuencia usas el metro? Pues, todos los días. ¿Todos los días? Todos los días para ir y regresar del trabajo. Y ahorita con estos accidentes que han pasado, ¿te has sentido más insegura al usar el servicio? ¿Sí? Sí, la verdad es que sí. Que le hace falta mucho mantenimiento, la verdad. Un poco más seguro. ¿Más seguro? Porque, pues, ahora sí que la gente que se dedica a robar, pues, ya como que tiene más conciencia de que digan, ah, pues, va a ser peor el delito si me llegan a agarrar a los de la guardia. ¿Y tú te sientes más inseguro al viajar a utilizar el servicio ahorita con tantos problemas de mantenimiento? Sí, sí, da miedo. Da miedo que vaya a pasar algo y luego que hay metros que son en altura, pues, imagínate. Yo digo que es normal, precisamente normal, ¿por qué? Porque, pues, ya lleva muchos años, ¿no? Pero, pues, por falta de, ahora sí, no sé, del gobierno o quien sea, pues, el mantenimiento, ¿no? Que se le tiene que hacer porque no se ve que le haga mantenimiento. De que lo que más nos importa, y estamos obligados a hacerlo, es garantizar la seguridad. Y lo que queremos es que no haya psicosis que, encima de todos los problemas cotidianos, tengan la preocupación de algún accidente en el metro. No, vamos a tener vigilancia. Y si a eso le llaman militarización o como le llamen, asumimos la responsabilidad. Porque vale más prevenir que lamentar. Porque, claro, tenemos que ponernos todos de acuerdo para que tenga un buen mantenimiento. Es nuestro transporte, todos queremos llegar seguros a nuestra casa. Si no tenemos eso, pues, ¿qué podemos esperar de lo demás? Por otro lado, la Guardia Nacional, miren, eso, díganme ustedes qué opinan. ¿Se sienten más seguros, se sienten más inseguros al usar el metro estando ello? Yo les puedo decir que la verdad se ven distintos a los policías. Y se dice, según estadísticas, que ha bajado los delitos dentro de este servicio. Pero cuéntamelo tú, ¿cómo te sientes estando la Guardia Nacional dentro de las instalaciones del metro? Lo que es una realidad es que el metro nos une como ciudad. Hay cuestiones culturales dentro y fuera, tenemos buena comida dentro y fuera del metro. Sobre todo más fuera, la verdad. Se venden cosas de Facebook Market dentro de las instalaciones. Y creo que todos, todos, una vez en nuestra vida, nos hemos quedado viendo abajo del reloj de una estación. Y sobre todo, que con solo 5 pesos, une no toda la Ciudad de México, porque es grandísima. Pero gran parte de la Ciudad de México se une con tan solo un boletito de 5 pesos. Pero estos videos son para entrar en diálogo. Ponme en los comentarios qué es lo que opinas. ¿Cuál es tu sentir del metro en estos momentos? ¿Te sientes inseguro? ¿Seguro? ¿Te daría miedo viajar en él? Ponmelo todos en los comentarios. Yo soy Lalo Villar, nosotros nos vemos en otro video más. Bye, bye.